¿Qué onda? Te quiero presentar un plugin gratis que se llama NeuralQ, va a estar gratis solamente por tiempo limitado. Se va a tratar de una licencia perpetua, no solamente, cuando digo tiempo limitado, no me refiero a que te va a servir un tiempo limitado, sino que tienes un tiempo establecido para ir por tu licencia perpetua y disfrutar este plugin de por vida. Entonces, este es este plugin que estamos en la pantalla. Ahí quiero ahorita explicarte un poquito, porque he venido sacando muchos plugins gratis, herramientas y todo para ustedes. Entonces, próximamente vienen más videos también enfocados a mezcla, más videos enfocados a teoría de audio y todo ese show, ¿no? A teoría del sonido y todo ese show. Pero, este, ahorita te quiero especificar que cuando hay plugins gratis y te estoy avisando de diario de esos plugins gratis, no quiere decir que tengas que tener esos plugins gratis a fuerza o que los vayas a descargar todos y te llenes de plugins. Por ahí vi un comentario de alguien que puso que no está chido que se vuelvan adictos a los plugins y que el lugar del trabajo principal, ¿no? Que sería, en este caso, mezclar o en este caso, igual puede ser como para producir o para lo que tú quieras. Yo te comparto las herramientas, pero tú baja y descarga y usa las que te sirvan, las que vayan con el objetivo que quieres lograr, ¿no? No solamente, y tiene un poco de razón ese, digo, si tu objetivo también quieres tener todos los plugins, pues, ¿qué le importa el güey, no? Tú ten los plugins que quieras. Entonces, pero igual que vayan con el objetivo de lo que estás buscando. Yo no, yo estos videos no los hago para que a huevo bajes todos y los tengas en tu librería. Los hago para que al que le vaya a funcionar y el que lo esté buscando vaya, lo descargue, lo empiece a utilizar y más que son ofertas por tiempo limitado y que a lo mejor en un futuro las quieres y pues te vas a ahorrar un dinero. Igual, si no quieres llenarte de plugins en tu computadora o no tienes mucho espacio o sientes que se te puede trabar, lo que puedes hacer es ir a reclamar la licencia, dejarla en tu cuenta y cuando digas, güey, necesito un ecualizador como Neural Q, ya vas y lo descargas, ¿no? Porque ya tienes tu licencia perpetua, eso es a lo que me refiero. Y más que en este canal estoy tratando de sacar los mejores plugins gratis que hay, no sacar por sacar nomás ahí al pinche montón. Entonces, este es el plugin, ya dejando todo el rollo de hace ratito, este es el plugin. Voy a irme aquí un poquito a la página, es de la marca Tone Empire, yo nunca la había visto esta página, pero dice que su precio regular es de 49 dólares, te va a salir a 0 dólares de ahorita hasta el primero de mayo. Y me sorprendió su compatibilidad porque dije, ah, va a estar medio chafón, yo creo que en VCT nada más o ya sabes que Components, así, o solo para Windows, ¿no? Y trato de no hacer videos así de los que no le invierten para que lo podamos tener todos. Y me fui con la sorpresa de que sí viene en VCT3, viene en AU, viene en AX, viene para Windows, viene para Mac, incluso ya viene con soporte para las M1, las computadoras con chip. Viene gratis entonces hasta el primero de mayo, así que apúrale a tener tu licencia y pues ya, ¿no? ¿De qué se trata? Aquí nos viene, es un ecualizador de dos bandas nada más, aquí viene la banda de los agudos, la banda de los graves, te va a dejar moverle de menos 15 a más 15, ahorita lo vamos a analizar un poquito con Plug Inductor, pero también tiene un preamplificador, también tiene tres tipos de saturación en donde puedes utilizar ese preamplificador. Viene un modo Clean, un modo Medium y un modo Dirty. Esto nos va a dar muchísimas posibilidades para usarlo en tus tarolas o en tus guitarras o en tus voces, para darle ese saborcito, ese colorcito analógico. También viene este botón que es el Drive On o Off, depende de cómo lo quieras. Este nos va a funcionar para ponerle Bypass o activar la saturación de nuestro preamplificador. Y al final del plugin, pues aquí nos explican que vamos a tener nuestro Output. Y aquí viene algo que dice que el Auto Gain ya se complementó automáticamente aquí a la sección del preamplificador para nuestra conveniencia, para que no solamente le esté subiendo volumen y digas, ¡Qué chido suena! Y en realidad solamente tienes volumen. Aparte de que ahí nos dan varios presets. Este plugin, creo que vale la pena, ahorita lo estuve checando en unas guitarras, ahorita vamos a ver el sonido que te va a dar. Y creo que vale la pena. Vamos a ponerle aquí donde dice Descargar Ahora. Acuérdate que es hasta el 1 de mayo. Aquí donde dice Descargar Ahora ya nos sale 0 pesos, 0 dólares. Le vas a dar donde dice Proceed to Checkout. Y aquí te va a pedir toda tu información. Le pones tu nombre, tu apellido, tu país y tu correo. Y ya después le pones aquí donde viene Place Order. Ahora una vez que ya terminaste de hacer ahí la compra, ya te va a venir el formato para Mac o para Intel. Te va a venir también para M1 y también para Windows. Aquí es donde tienes que poner atención en este numerito que viene aquí chiquito. Lo tienes que copiar de una vez. Porque este va a ser tu código que te va a pedir cuando abras el plugin por primera vez. Entonces de una vez lo copias todos los numeritos ahí desde el inicio hasta el final. Y ahora vamos a tener que descargar el plugin, depende de tu sistema operativo. Y va a pesar solamente 101 megabytes. Está bastante bien. Lo terminas de instalar, lo cierras, cierras tu DAW, lo vuelves a abrir para que se actualicen todos los plugins. Y ahora ya nos va a salir aquí Neural Queue, como le quieras decir. Y ahora te va a pedir un código, ¿no? Es ese código que te dije que copiaras hace unos momentitos y ese lo vas a tener que pegar ahí. Es lo único que tienes que hacer. No es nada del otro mundo. Y pues ya te va a salir el plugin de esta manera, ¿no? Está muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, esta es la banda que te decíamos. La banda de los agudos. Esta es la banda de los graves. Aquí viene el drive. Y aquí vienen los tres tipos de saturación que vas a estar manejando. Y el output. Así de facilito. Y este va a ser el bypass. Entonces vamos a empezarle a escuchar aquí con estas guitarras que tenemos por acá. Ahí están unas guitarritas, ¿no? Entonces, esta es mi banda de los agudos. Simplemente, si quieres un poquito más de definición. Ahí en agudos. Te vas para acá. Si quieres menos, te vas para abajo. No tiene como que mucha ciencia. Viene bien dividido ahí. Nada más dos bandas. Si quieres menos graves, te vas para acá abajo. Si quieres más graves, te vas obviamente para ahí arriba. Depende de lo que estés buscando. Y aquí tienes el drive que ahorita ya lo tengo activado. Mira. Y aquí tienes para usarlo en un modo clean. Mira. Vamos a cambiarlo en modo medium. Ya se empiezan a escuchar un poquito más saturadas mis guitarras. Así vamos a poner a dirty completamente. Ahí está. Y ya se empieza a meter ahí un ruidito ya. Y aquí manejas la cantidad de drive que le quieres estar metiendo. Entonces, esto está padre porque al momento de irle subiendo aquí, nos va a estar compensando automáticamente y le vamos a estar sacando ahora sí el jugo al verdadero drive, no solamente al volumen. Todo esto, acuérdate que lo puedes estar poniendo el bypass y activando. Para que estés comparando y sepas si sí es lo que estás buscando. Entonces, aquí también vamos a aplicarlo ahorita en una voz. Ahí está. Entonces, le podemos agregar un poquito más de definición. A lo mejor un poquito más robusta aquí en nuestro ecualizador grave. Aquí ya tenemos el drive metido, pero mira, sin drive. Con drive y estamos en un modo clean. Vámonos a un modo dirty para que se escuche más. Ahí está más saturada. Pero nos podría ayudar a tener un poquito más de definición. A lo mejor si nos vamos a medium. Por ahí me gusta. Me gusta. Me gusta la riqueza que le brinda a mis voces. Aparte que, como te decía, aquí tenemos varios presets. Tenemos el modo clean. Tenemos también el modo clean 2. También tenemos el modo, a ver, ahí está. Como con más airecito, más aquí aguditos. Por si quieres más definición. Y pues aquí tenemos el plugin. Aquí lo estamos abriendo con plugin Doctor. Esta es nuestra banda que te digo de nuestros agudos. Y al momento de estarla aplicando, ve de qué forma va a estar reaccionando esos agudos. O sea, aparte de que luego, luego empieza aquí como un tipo filtro y empieza a hacerse un boost. Checa qué tipo de corte va a hacer, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí vamos abriéndolo más, 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 más. Y si nos vamos a un volumen más para abajo, o sea, hacerle una atenuación. Checa de qué manera se empieza a aplicar. Te empieza a funcionar como también un low pass filter. Entonces aquí está funcionando como un Q variable. Depende del volumen que le estés dando. Ahí estaría, mira. Tiene diferente comportamiento. Igual, las frecuencias graves nos va a estar funcionando igualito. Mira, ahí tenemos como un high pass filter. Y al momento de irle subiendo, le vamos subiendo, le vamos subiendo. Y nos empieza a hacer un boost de esta manera. Hasta que cuando nos vamos a los volúmenes más altos. Entonces, mira, se va de esta manera y también te empieza a aplicar una curva diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está aplicando. Por ejemplo, ahora vámonos aquí con la parte del drive. Si le agregamos aquí todo el drive, date cuenta cómo no está pasando nada. Porque lo tenemos en bypass. Pero al momento de activarlo, checa lo que empieza, lo que aquí nos añade, ¿no? Porque estamos en modo clean. Vámonos a un modo medium por acá. Ya cambia un poquito el color que nos va a estar agregando. Y si nos vamos a un modo dirt, ya cambia ahora un poquito. Entonces, esto es lo que nos está, aparte de la saturación que está agregando todos los armónicos, nos está agregando ahí también un colorcito diferente en cada uno de estos tres tipos de saturación. Y aquí también si le damos un análisis aquí a estos armónicos, vas a ver el comportamiento del modo dirty, del modo medium y del modo clean. Entonces, ahí está un poquito de la diferencia de cada uno de esos tres. Este último, el dirty, ahí tiene como que un poquito más de información, más armónicos. Y aquí le puedes ver cuánto te proporciona al momento de subirle al drive y al momento de estar desactivando esos armónicos, esa saturación que nos aporta aquí con nuestro drive en la sección del preamp. Yo creo que este plugin vale mucho la pena tenerlo, no tiene como que mucha dificultad, como que te tengas que clavar, como que leer el manual. Yo creo que lo que tienes que hacer es descargarlo, es meterlo en unas guitarras, meterlo en unas voces y empezar a sacar provecho. Ahorita, por mi computadora, porque no tengo mucho procesamiento, se me traba con cualquier cosa, no lo puedo probar en una batería. Me muero por probarlo en unas tarolas, así bien gordotas, bien anchotas, que le quiera dar un cuerpo perrón y meterle ahí un buen de colorcito y calorcito. Con este plugin lo voy a poder hacer, me muero por probarlo en tarolas, así que después, ya que no esté grabando video, o ya que llegue mi computadora la otra, ya voy a poderte hacer un video mezclando una batería, porque ahorita se me trabaría mi computadora, así completamente colapsaría. Yo soy Eddie Proctor Musical, espero que esto te haya funcionado. Si fue así, déjame un like, déjame un comentario. Acuérdate que es por tiempo limitado hasta el primero de mayo. Si puedes, comparte este video para que todos los colegas que sepas que se dedican al audio, a la producción, puedan tener las mejores herramientas y ya no tengan pretexto para estar pirateando. Tienen estos plugins que valen mucho más que muchos que son de paga, ¿no? Yo soy Eddie Proctor Musical, gracias, nos vemos en otro video. Bye, bye.